Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nika, que ya tiene más de 244 mil suscriptores, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 22 meses. Exigimos la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Esta noche hablaremos con Azalia Solís, ex representante de la sociedad civil en la Alianza A propósito del retiro que anunciaron este sábado, Solís, el doctor Carlos Túnerman, ahora ex coordinador de la Alianza, ambos eran delegados de la sociedad civil, y el padre jesuita José Yidiáquez y sus suplentes Juan Carlos Gutiérrez, representantes del sector académico, junto a Ernesto Medina, quienes también se retiran de la Alianza. Ellos cuestionan la separación de la Alianza de la coalición nacional, sin ofrecer ningún plan o alternativa de estrategia de unidad opositora, como habían proclamado el lunes pasado. El próximo martes se celebran las elecciones en Estados Unidos, en medio de una gran división nacional y un clima extremo de polarización política, en las que compiten el presidente Donald Trump y el demócrata Joe Biden. Hoy conversaremos con el periodista Jorge Ramos, presentador de Noticias Univision, una de las voces latinas más influyentes en Estados Unidos sobre los escenarios del desenlace de estas elecciones. Tendremos una entrevista con el cineasta Gabriel Serra y su última película, El mito blanco, sobre los sectores excluidos en la formación de la identidad costarricense, y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retiró de la opositora coalición nacional, con una votación de 15 a 6 miembros de su pleno, anunciando que promoverá una plataforma política y electoral unitaria e inclusiva. Tras la separación de la Alianza, los representantes de la sociedad civil, el sector académico y representantes políticos, anunciaron su retiro de la Alianza Cívica, al preguntar sin obtener ninguna respuesta cuál es la estrategia unitaria. Ellos son Carlos Tunerman, coordinador general de la organización, y Azalia Solís, representantes de la sociedad civil, y el padre José Alberto Hidiáquez, rector de la UCA y Juan Carlos Gutiérrez por el sector académico. Previamente anunció su retiro de la Alianza Cívica el académico Ernesto Medina, mientras que los líderes de la Alianza en León, Esteli, Madrid y Chontales, y varias directivas departamentales y municipales informaron que se mantendrán dentro de la coalición nacional. Fuentes vinculadas a la coalición confirmaron que la integración se dará la próxima semana bajo una organización distinta a la Alianza Cívica. El régimen de Daniel Ortega otorgó una mega exoneración fiscal a la sucursal en Nicaragua de New Fortress Energy, una empresa estadounidense que desarrollará un proyecto de energía a base de gas natural en Puerto Sandino. Las exoneraciones incluyen a los impuestos de importación, el impuesto sobre la renta, el pago de beneficios, los tributos municipales y el pago de timbres fiscales. La compañía estadounidense firmó en febrero pasado un contrato con la distribuidora eléctrica Disnorte Disur para construir una planta térmica que genere unos 300 megavatios a un costo de 700 millones de dólares. Sin embargo, a la empresa norteamericana le preocupa el impacto que tendría en el proyecto el efecto en cadena de las sanciones norteamericanas a PDVSA que afectarían a Albaniza y eventualmente a Disnorte Disur. La mayoría sandinista en la Asamblea Nacional aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, que pretende regular el contenido de las noticias en Internet y acallar las voces críticas de los opositores de Daniel Ortega. La ley establece condenas de dos a ocho años de cárcel por nuevos delitos, como la propagación de noticias falsas o la divulgación de información confidencial de las instituciones del Estado. La legislación, cuestionada por la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, faculta al gobierno a que solicite a las empresas proveedoras de servicios recolectar, extraer o grabar los datos relativos a un usuario, así como el tráfico de datos en tiempo real. Los diputados oficialistas aprobarán una ley de cadena perpetua contra los llamados crímenes de odio, tras la presentación de tres millones de firmas de simpatizantes andinistas. Esta ley se incorporaría mediante una reforma constitucional al artículo 37, que actualmente establece penas máximas de 30 años. Esta reforma a la Constitución será también aprobada en una segunda legislatura de la Asamblea Nacional en 2021. La unidad de análisis de la firma británica The Economist advirtió que el régimen de Daniel Ortega pretende quedarse en el poder, al obstaculizar las posibilidades de unas elecciones libres y justas en 2021. The Economist Intelligence Unit alertó además que el gobierno orteguista se prepara para gestionar de manera muy restrictiva las elecciones presidenciales. En el terreno económico, la firma proyecta que para este año el PIB de Nicaragua se contraerá un menos 7%, luego de que en septiembre pasado pronosticaría una caída del menos 5.5%. Funcionarios de la cárcel a modelo obligaron a los familiares de presos políticos a firmar un documento en el que deja constancia que sus parientes encarcelados se encuentran en buen estado de salud. En el documento también se comprometían a no denunciar las violaciones a los derechos humanos. Si no firmaban, los parientes serían excluidos de las visitas y sus familiares sufrirían malos tratos en la cárcel. El Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 expresó su temor de que la recién aprobada Ley de Ciberdelitos afecte la publicación de informes de salud no oficiales y que dé a discreción de las autoridades la criminalización de esas acciones de bien público. En su nuevo informe, el observatorio no actualizó sus cifras de casos y muertes sospechosas por la COVID-19, al indicar que están revisando su proceso de vigilancia comunitaria epidemiológica. Hasta su último reporte con cifras, el observatorio registra 10.778 casos sospechosos y unas 2.780 muertes vinculadas a la pandemia. En cambio, el Ministerio de Salud solo informa de 5.514 casos confirmados y unas 156 muertes por la COVID-19. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que no eliminará ni suavizará las sanciones estadounidenses contra el régimen de Daniel Ortega. Biden afirmó además que tampoco deportará a los migrantes que huyen de la represión de regímenes, como el de Venezuela, Cuba y Nicaragua. El demócrata llega como favorito en las encuestas frente a su contrincante, el presidente republicano Donald Trump, en las elecciones que se llevarán a cabo este martes 3 de noviembre. Concejales del gobernante Frente Sandinista se tomaron por la fuerza las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Huili, que era gobernada por el Partido Liberal Constitucionalista. Los sandinistas contaron con el respaldo de agentes de la Policía Nacional y del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal. Unas 430 denuncias de agresiones y violencias machistas fueron publicadas en Twitter por mujeres, adolescentes y hombres nicaragüenses, según un informe del colectivo feminista de Huelvan lo Robado. Estas denuncias de acoso, abuso y violación sexual y otro tipo de agresiones fueron registradas entre el 9 y 16 de abril de este año. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora nos comunicamos con la abogada constitucionalista Asalia Solís, exrepresentante de la sociedad civil junto con el doctor Carlos Tunerman en la Alianza Cívica, quienes este sábado anunciaron su retiro de la Alianza junto al padre José Hidiaques y a Juan Carlos Gutiérrez. Cuatro renuncias que se suman a las anteriores del académico Ernesto Medina y la dirigente política María Eugenia Alonso, así como líderes de los departamentos de León, Estelí, Madrid y Chontales que cuestionan el retiro de la Alianza de la coalición nacional sin ofrecer una alternativa de unidad opositora. Veamos lo que dice Asalia Solís sobre las razones de esta separación. Asalia, ¿qué provocó tu salida de la Alianza Cívica junto al doctor Carlos Tunerman? Ustedes eran delegados del sector sociedad civil y renuncian junto con el padre José Hidiaques del sector académico y su suplente Juan Carlos Gutiérrez. ¿Cuál fue el detonante y qué propósito tiene esta renuncia colectiva? Bueno, nosotros teníamos más o menos más de dos semanas de conversar sobre esta situación que se estaba planteando en la Alianza Cívica de la salida de la coalición nacional. Digo, el padre Hidiaque, el doctor, yo, habíamos conversado sobre esta situación. Hicimos una especie de testeo social y mirábamos que había una enorme desesperanza. Había una nueva situación en la ciudadanía nicaragüense que no estaba en concordancia con lo que estábamos discutiendo en la Alianza Cívica. Entonces, nosotros demandamos una comunicación a la Alianza Cívica, primero demandando que tuviéramos empatía con ese dolor ciudadano. Y luego, a pesar de esa carta que seguramente la deben haber leído, pero que no tuvimos ni acusas de recibo, se tomó la decisión de salir. Y que no es que nosotros, digamos, estuviéramos diciendo hay que quedarse a todas costas. Nosotros estamos conscientes que hay que hacer una reingeniería de la unidad frente a la dictadura, de la unidad que hay que construir, la unidad política y la unidad electoral que hay que construir frente a la dictadura, en la cual no hay hegemonía y verdaderamente estemos hablando de una nueva cultura y una nueva forma de relacionamiento político. Nosotros estamos conscientes de eso. Pero, por otra parte, el doctor Tullerman y yo representábamos la sociedad civil y nosotros teníamos que ser coherentes con lo que decía la sociedad civil. Vimos la respuesta que la sociedad civil nicaragüense dio a la decisión de la alianza, en la que acusan de la alianza de divisionistas, de no ver lo que está ocurriendo, de ser favorable a la dictadura, aunque yo no lo creo que sean favorables en la dictadura, pero pues esa era la percepción que se estaba dando con esta medida. Entonces, nosotros quisimos darle un tiempo más a esta situación y mandamos una carta, porque, bueno, una de las cosas que se decía es que tenemos listo el siguiente paso de cómo se va a construir esta unidad. Entonces, nosotros no la conocemos. El doctor Tullerman, el coordinador general y yo, representante propietaria de la sociedad civil, no conoce esto. Entonces, nosotros hicimos esta solicitud, mandamos la carta al doctor Tullerman, el doctor y de aquello, pidiendo esa pregunta. ¿Con quién se ha hablado? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que hay? Y no nos respondieron. O sea, fue realmente lamentable. La reunión empezaba ayer. Nosotros teníamos reunión de Consejo Ejecutivo todos los viernes. La reunión empezaba ayer a las nueve y media y a la mañana, y la suspendimos a las diez, perdón, a las nueve y media, la suspendimos a las diez y trece minutos de la mañana, solamente con la presencia del secretario ejecutivo, Juan Carlos, que era el suplente del padre Hidiaque, Juan Sebastián Chamorro, y yo. O sea, no hubo quórum. No hubo quórum para esa reunión, ni nos respondieron. Entonces, nosotros pensamos que no hay estrategia para el día después y que nosotros tenemos una responsabilidad frente a la ciudadanía y, por lo tanto, tenemos que actuar en consecuencia con eso. Y este jueves hicieron esas preguntas específicas. Es decir, ¿cuál es la estrategia unitaria con quién se ha reunido la alianza o con quién planera reunirse o cuáles son las organizaciones con las que están trabajando o conversando para desarrollar esa plataforma amplia, unitaria e inclusiva que se dijo el lunes pasado? ¿Esas preguntas no tuvieron respuesta? No, no tuvieron respuesta. Hacemos las preguntas concretas porque no nos han dicho nada y la conferencia de prensa del día 26, de la tarde del 26, realmente es una conferencia de prensa confusa en la que no aclara nada y que, además, presenta un comunicado contradictorio, completamente contradictorio. O sea, queremos hacer una unidad más amplia, pero ofendemos a los supuestos aliados futuros. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? Y eso es la pregunta que no nos han contestado. Te preguntaba, ¿cuál es el objetivo de una renuncia colectiva, emplazando públicamente a la alianza, emplazando al movimiento opositor? Antes de ustedes, renunció el académico Ernesto Medina, la dirigente política de León, María Eugenia Alonso, junto con otros líderes de la alianza, los departamentos de León, de Chontales, de Madrid y Estelí, que han revelado que van a mantenerse y a integrarse en la coalición nacional, según dice ahora la coalición, bajo otra denominación política, no como alianza cívica. Ustedes, el doctor Túnerman, tu persona, el padre Iriáquez, al renunciar forman parte de ese proceso de miembros de la alianza que ahora plantean integrarse en la coalición. Nosotros lo que hemos decidido hasta el momento, estoy hablando del padre Iriáquez, del doctor Túnerman, de Juan Carlos Gutiérrez y yo, es mantenernos en un grupo, ¿verdad? Nosotros en los próximos días vamos a tener distintas reuniones sobre nuestro accionar, porque nosotros no hemos dejado de hacer las cosas que hemos hecho siempre relacionadas con los derechos humanos, con el derecho humanitario y en esta circunstancia relacionada con la liberación de presos políticos, con la defensa de presos políticos, con que se pueda ver la apertura de la libertad de Nicaragua. Nosotros tenemos esos espacios para eso, pero en principio hemos decidido mantenernos con un bloque y, por supuesto, esto implica conversaciones tanto con la coalición como con la misma alianza cívica, porque nosotros no nos hemos peleado con la alianza cívica y nosotros no queremos el debilitamiento de la alianza cívica y nosotros no queremos que la alianza cívica se destruya. O sea, nosotros queremos que cada espacio, cada espacio de la oposición sea fuerte, a todo lo contrario, porque sea fuerte y que podamos eventualmente volver a construir todo en ese frente común contra la dictadura. ¿Cuál ha sido el impacto real, el impacto político real de la separación de la alianza cívica, de la coalición en los departamentos, en la base azul y blanca de la alianza, en los departamentos y en los municipios? Cuando se anunció esto el lunes pasado, posteriormente algunos líderes, he mencionado cuatro departamentos y de otros más, anunciaron que rechazaban esa decisión y que se mantendrían en la coalición. Los disidentes dicen que ellos representan el 90% de las estructuras de la alianza. La alianza dice que se trata de dos directivas completas, la de Estelí y la de Madrid y de algunos líderes de León y de Chontales, pero que representan menos de un tercio de los representantes o delegados de la alianza en los departamentos y los municipios. ¿Cuál ha sido el impacto político real? Mira, yo creo que esto no es un asunto de aritmética, porque si fuera un simple asunto aritmética, te puedo decir que en septiembre que nos reunimos con sectores, con distintas expresiones territoriales de la alianza cívica, en su inmensa mayoría dijeron que no estaban de acuerdo con la salida de la coalición. Y ahí, en esta ocasión, hay personas que hasta el momento no se han salido o no se van a salir de la alianza, pero en esa ocasión dijeron que no estaban de acuerdo. Entonces, yo no lo limitaría exclusivamente al tema de las expresiones territoriales de la alianza. Yo creo que hay que ver la reacción del país, la reacción de los distintos sectores sociales, políticos y económicos del país, no solamente las expresiones territoriales. Y la otra cosa que yo quisiera recordar es que en el año 2019, antes de la pandemia y aún en medio de la represión, nosotros fuimos a diversos lugares del país, del norte, del sur, del centro del país. Y lo hicimos en conjunto con la unidad nacional, porque una de las cosas que la gente nos dijo, no queremos que vengan solos, los queremos que vengan juntos. Pero en ese momento todavía no estaba formada la coalición y en Estelí, por ejemplo, nos invitaron a llegar y nos dijeron, pero vengan acompañados, que no venga solo la alianza ni que venga solo la unidad, vengamos juntos. Lo que les quiero decir, y nos lo han recordado en estos días de diversa manera, es que en los distintos lugares, vamos a llamarle solamente por razones metodológicas de las bases, hay unidad. Hay unidad, unidad frente a la dictadura, en lugares en los que se ha formado la coalición, que se han formado espacios de la coalición, se ha integrado gente de la alianza cívica. Igual ocurrió en otros momentos cuando se integraron espacios territoriales de la unidad nacional, también se integraron gente de la alianza cívica. O sea, yo creo que esto es más allá que un asunto de un tercio o de un 90%. Yo creo que tiene que ver con las realidades de cada municipio y con las ansias que hay a nivel de cada municipio de juntarse con los que están en contra de la dictadura para poder tener junto una mejor defensa. Antes de este retiro de la sociedad civil y de los delegados del sector académico de la alianza, se había producido la salida o la renuncia del movimiento campesino primero, o del movimiento que representa Sandra Ramos, de Mujeres María Elena Cuadra, y también de otros representantes del sector político de la alianza. Hoy, en la alianza cívica, hay una hegemonía del sector empresarial con uno de los grupos de jóvenes del movimiento de abril. Es decir, cuál es la representatividad o el pluralismo original que esta organización tenía en el año 2018, 2019, ¿qué representa hoy? Bueno, yo creo que sigue habiendo un determinado pluralismo porque hay gente del sector político, hay gente del sector académico, hay estudiantes, hay gente del Caribe y hay empresarios. Pero sí, pues yo creo que hay una diversidad que en este momento no está, que está relacionada con la sociedad, principalmente con la sociedad civil y con el movimiento campesino. O sea, yo creo que hay un decrecimiento de esa diversidad. No quiero decir que no se pueda reconstituir una diversidad en ese sentido, pero creo que en este momento la diversidad del 24 de abril de 2018 es un poquito diferente. El proyecto político original de la alianza, una vez que se agota la primera etapa del proceso de negociación, la segunda etapa del proceso de negociación y dicen vamos a promover una plataforma política, primero con la unidad nacional, se retiran de la unidad nacional, promueven entonces la coalición nacional. Ese proyecto político está basado en la premisa de que la alianza va a controlar, a hegemonizar, a dirigir o va a incidir en ese proceso sin tener un control predeterminado de los resultados políticos. Bueno, yo creo que a esta altura lo que ha ocurrido desde el 26 de octubre hasta hoy creo que debe hacer reflexionar al interno de la alianza. Yo sí creo que la alianza debe jugar un papel en estas circunstancias políticas. Es una organización que surgió de abril, tiene la experiencia de mayo del 2018 y la experiencia de febrero del 2019, reconocimiento a nivel internacional, ha tenido la capacidad de gestionar una diversidad. Y yo creo que ahora le toca reflexionar en este momento en el cual no deben haber hegemonías ni deben haber agendas ocultas. Y que lo que ocurrió, hay que saber leer lo que ocurrió en abril del 2018 y que es un rechazo a esa cultura política hegemónica, excluyente y de cartas ocultas. Entonces creo que es momento de reflexionar y yo espero que lo hagan y que muy pronto podamos estar todos de nuevo empujando esta carreta de la política contra la dictadura. ¿Cuáles son los siguientes pasos de la oposición? La salida de la alianza, de la coalición generó una primera crisis. La salida de miembros de la alianza como el doctor Medina, Mario Eugenio Alonso, líderes territoriales y ahora ustedes representantes de la sociedad civil y el sector académico, también debilita a esta organización. Pero por el otro lado, en la coalición no hay tampoco una definición clara, digamos que le devuelva a la población, a la mayoría azul y blanco, una esperanza de organización para enfrentar esos embates de la dictadura que estabas mencionando hace un momento. Entonces la gente dice, bueno, ¿para dónde vamos? Es decir, estamos atravesando un momento de inercia y si se quiere, de completa desesperanza de la población en los liderazgos opositores. Bueno, nosotros hemos estado hoy toda la mañana, por eso es que alguna entrevista yo no he podido atenderla, aparte de otras cuestiones personales, haciendo llamadas con distintos liderazgos políticos y sociales, porque la verdad es que tenemos que actuar rapidísimo, o sea, no podemos dejar un vacío, no podemos para nada dejar, o sea, esta situación de incertidumbre, la reacción tiene que ser ya, o sea, no es esperar hasta el miércoles o esperar hasta el jueves, es ya, y creo que hay un cierto convencimiento de que debemos hacer una reingeniería en relación a cuál es el vehículo político y electoral que necesitamos y que la ciudadanía lo asuma, que eso es lo más importante, o sea, no lo bonito que hagamos los estatutos, no lo bonito que hagamos la agenda, que lo más importante de eso es que tengamos credibilidad y que tengamos conexión con la ciudadanía, eso es lo más importante. Sí, la alianza hoy tiene un perfil bastante más definido de representación de los liderazgos del sector privado que quieren incidir en la política, y por el otro lado el perfil de la coalición es cada vez más confuso entre partidos políticos y movimientos sociales, es decir, ¿hay acaso algún otro polo opositor? ¿O es posible que estas diferentes expresiones tengan, al menos, dice la gente, un sentido de plataforma de unidad en la acción? Exactamente, es que yo creo que ese es el primer paso, que tengamos la posibilidad de hacer cosas en conjunto, es decir, no es posible más, pero yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de hacer más que eso. Yo creo que, o sea, esto no puede quedar en el vacío, en retórica, tenemos que hacer más que eso, o sea, es imperdonable, es absolutamente imperdonable no deponer los egos, no deponer los intereses particulares, estamos en una situación complicada, la dictadura está recomponiéndose para reprimir más, no está recomponiéndose para dar condiciones electorales del próximo año. Entonces, hay que tener inteligencia y, por lo menos, capacidad de defensa. Todo este sisma y esta fragmentación se da en nombre de frases hechas, clichés, muy bonitas, y todos dicen que están haciendo lo que hacen en nombre de una nueva forma de hacer política. Lo que la gente ve es fragmentación, lo que la gente ve es intereses de control, de hegemonía, ya sea de partidos políticos, ya sea incluso de movimientos cívicos, de movimientos empresariales. Sí, no, no, es detestable esa retórica de la nueva acción política, o como se dice, por los muertos de abril hago tal cosa. Por favor, eso es horrible, es condenable incluso que se haga semejante cosa cuando se practica política antigua. Yo creo que no debemos dejar de hablar, o sea, te estoy diciendo que toda la mañana de hoy se ha estado en conversaciones con diferentes personas para rápidamente reaccionar a esta situación de que no puede haber ese vacío. Y que, bueno, si lo primero que podemos hacer es acciones en conjunto, pues a eso vamos. Pero creo que tiene que ser más allá de eso. ¿Hay una crisis hoy de la oposición que se agrega al vacío de poder que hay en el país? Yo creo que sí, que hay una crisis de la oposición, principalmente por no saber leer qué es lo que la ciudadanía demanda. Eso es lo que dice Asalia Solís sobre el retiro de la sociedad civil y el sector académico de la Alianza Cívica. Continuamos con el periodista Jorge Ramos, presentador de Univisión Noticias y las proyecciones de las elecciones en Estados Unidos el próximo martes. La censura no puede existir en esta época. La censura es una estupidez de los autoritarios para tratar de controlarlos, pero se les olvida que ellos quizás pueden controlar la televisión y la radio y la prensa escrita, pero jamás pueden controlar esto que tenemos ustedes y yo. Estas redes sociales no se pueden censurar. No importa lo que hagan, ustedes y yo podemos decir lo que quieran. Así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial, donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo, porque la censura en esta época sencillamente no se puede aceptar. El próximo martes 3 de noviembre se celebran en Estados Unidos las elecciones presidenciales entre el presidente Donald Trump que busca la reelección y el demócrata Joe Biden. Unas elecciones que se llevan a cabo en un clima extremo de división y polarización política, en las que también se elegirán a los 435 congresistas de la Cámara de Representantes y a 35 de los 100 senadores. Y para analizar los posibles escenarios políticos que se proyectan a partir del desenlace del 3 de noviembre y en particular el impacto que puede tener el voto latino, nos comunicamos en Miami con el periodista Jorge Ramos, presentador de Univisión Noticias y de los programas Al Punto y Real América, reconocido como uno de los líderes de opinión hispanos más influyentes en Estados Unidos. Jorge, en el estado de polarización en que se encuentra hoy Estados Unidos, ¿qué está en juego en esta elección del 3 de noviembre? Yo creo que lo que está en juego es el futuro, la naturaleza de la democracia estadounidense. Yo sigo teniendo esta ingenuidad del inmigrante y sigo creyendo que el sistema es más fuerte que un racista nacionalista egocéntrico que toma decisiones solo para sí mismo y que ha mentido más de 20.000 veces según el Washington Post. Sigo creyendo que, aunque el presidente Donald Trump no quiera decir públicamente que va a reconocer los resultados de este martes 3 de noviembre, sigo creyendo que aún si él no reconociera los resultados en caso de que fuera a perder, sigo creyendo que el Congreso es independiente, que la Corte Suprema es independiente aunque ahora tiene una mayoría conservadora. Sigo creyendo que los periodistas tenemos absoluta libertad de decir lo que se nos pega a la gana, decir la verdad que el presidente Trump es racista, es sexista, es un mentiroso y a pesar de eso no sé qué pasaría en Nicaragua si tú dijeras lo mismo de los Ortega y de los dirigentes. Pero yo puedo decir eso aquí, Carlos, y hoy en la noche me voy a ir a mi casa, nadie me va a perseguir, voy a ir al supermercado, puedo andar en bicicleta y no pasa nada. Así que creo que el sistema democrático estadounidense sigue funcionando. En eso no me queda la menor duda. Lo que sí es que si Donald Trump se queda, es ya el presidente más anti-inmigrante que ha existido en este país desde 1954 cuando hubo una operación que deportó más de un millón de mexicanos y eso va a tener terribles consecuencias todavía más duras en contra de nicaragüenses, centroamericanos y latinoamericanos que vivimos aquí. ¿Los pronósticos que presentan a Biden como favorito y probable ganador son confiables para vos o puede repetirse el error de las encuestas de 2016 que no registraron el verdadero apoyo a Trump y tener otro fiasco como el de Hillary Clinton y los demócratas? Yo ya no creo en las encuestas, ya no creo en nada y muchos amigos periodistas creo que estamos en la práctica de que contra Donald Trump no conviene y es una estupidez el hacer pronósticos porque porque nos equivocamos garrafalmente hace cuatro años. Estaba viendo, Carlos, y esto es interesante, el 26 de octubre del 2016 la agencia de noticias SAP, una de las más reputadas, había sacado una encuesta y en esa encuesta Hillary Clinton tenía 14 puntos de ventaja, imagínate, 14 puntos de ventaja sobre Donald Trump. Todo el mundo daba por un hecho de que ella iba a ganar, los modelos de las encuestas sugerían eso y por supuesto el resultado fue distinto. No se nos olvide que Hillary Clinton ganó el voto popular por más de dos millones de votos, eso lo hace más complicado, pero aún así ganó Donald Trump. La respuesta, creo que el centro Pew ha dado la no sé, yo creo que la clave más clara de qué es lo que ocurrió. En Estados Unidos, Carlos, hay un grupo que son trompistas tímidos y estos trompistas tímidos no le dicen ni a los encuestadores ni a los periodistas y a veces ni a sus familiares por quién van a votar, pero a la hora de ir a votar lo hacen por Donald Trump. Este grupo gigantesco de trompistas tímidos que no se atreve a defender a Donald Trump en público porque ¿quién se va a defender cuando, quién puede defender a Donald Trump cuando hace comentarios racistas o sexistas en tu casa, en tu familia, con tus compañeros de trabajo? Te da pena, te humilla salir a defender a alguien así, pero a la hora de votar estos trompistas tímidos le dieron la victoria en el 2016 si la quieren dar en este 2020. ¿Cómo se proyecta la competencia en los estados que podrían definir al menos el voto electoral como Florida, Texas, Arizona, Pensilvania? Acabo de ver, de estos cuatro estados que acabas de mencionar, Joe Biden va ganando en todos excepto en Texas. Texas sería una cosa impresionante. Texas siempre vota por el Partido Republicano, pero si Texas vota por el Partido Demócrata, eso cambia, no nada más la elección, Carlos, eso cambia el futuro de los Estados Unidos porque sin Texas y sin California y sin Nueva York no hay manera de ganar en los Estados Unidos. Ahora, lo que está ocurriendo es que estamos en medio de una verdadera revolución demográfica en la que las minorías vamos a ser mayoría en el año 2044. Todos vamos a ser minoría y Texas está viviendo exactamente lo mismo. Entonces, tiene razón, yo pondría mi atención en las próximas elecciones en tres estados, en la Florida, donde hay muchos nicaragüenses y muchos latinos, en Arizona, donde hay muchos méxico-americanos, porque esos dos estados se fueron al presidente Donald Trump en la vez pasada y ahora están a favor de Joe Biden. Yo digo que si más latinos hubieran salido a votar en la Florida y en Arizona, posiblemente el resultado hubiera sido otro, pero la vez pasada hubo 13 millones de latinos, esa es una tragedia, 13 millones de latinos que no salieron a votar. No querían a Trump, pero tampoco querían a Hillary Clinton. ¿Cuáles son los determinantes que mueven el voto latino? Por ejemplo, el tema migratorio, qué tan importante es la economía, el COVID-19 en estos momentos. Si nos escuchas a nosotros y me oyes a mí dirías, ah, no, pues la migración es lo que define al voto latino. La realidad es que no es cierto, los hispanos quieren lo mismo que todos los demás. Encuesta tras encuesta te dice que los tres temas más importantes para los latinos es los mismos temas que para los estadounidenses. es decir, primero, la economía, salud y educación. Es decir, si tú tienes trabajo, si tienes seguro médico para atender enfermedades y que tus hijos puedan ir a una escuela de cena. Eso es lo que todo el mundo quiere. El tema migratorio es cuarto y quinto. Muy bien. Este año las cosas han cambiado y lo que lo ha cambiado todo es la pandemia. Actualmente, mientras tú y yo estamos hablando, Carlos, más de 220 mil estadounidenses han muerto. 220 mil y los pronósticos es que si todo sigue así en unos meses pueden ser cerca del doble, cerca de 400 mil. Y hay ya nueve millones de contagiados en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que Donald Trump ha hecho un manejo espantoso de esta tragedia. Espantoso. Porque durante mucho tiempo no salía con un cubrebocas, con una máscara a ningún lado. Le mintió a la gente supuestamente para no crear pánico. Él sabía que esto se transmitía por el aire, no lo informó a tiempo. Ha tomado pésimas medidas para hacerlo y todavía hoy su hijo acaba de salir a decir que el número de muertos es mínimo, casi insignificante. No es cierto. Ayer murieron 900 personas aquí en los Estados Unidos. Así que vamos a suponer, Carlos, que todo sigue igual en el 2016 y en el 2020. Que los trumpistas tímidos siguen ahí escondidos. Bueno, creo que la pandemia es lo que va a decidir quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Mencionaste el voto de los nicaragüenses que son aproximadamente unos 250 mil que votan. Hay un voto político de los latinos relacionado con las percepciones que tienen de las decisiones del gobierno en relación a sus regímenes. Me refiero a los nicaragüenses, a los cubanos, a los venezolanos. ¿Se inclinan por Trump? A ver, en general, cuando hablamos de todos los latinos, y esto es una piscina gigantesca, porque no somos todos monolíticos, pero cuando hablas de latinos y hispanos hay un nuevo término latinex, pero eso es para otra conversación. Cuando hablas de todos los latinos, históricamente cerca del 60 o 70% votan por el Partido Demócrata y solo un 30% por el Partido Republicano. Eso siempre ha ocurrido, pero cuando el candidato del Partido Republicano se acerca al 30%, la tercera parte, gana las elecciones. Eso ocurrió con Ronald Reagan, con George Bush padre, con George W. Bush y ocurrió con Donald Trump. Ahora, la Florida es como otro país a veces, y entonces en la Florida latinos, los latinos estamos divididos, porque aquí somos de todos lados, yo soy mexicano, como tú acabas de mencionar, hay cientos de miles de nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, cada vez que hay una crisis, cuando hubo una crisis durante la narcoviolencia en Colombia, llegaron colombianos, ahora están llegando venezolanos, y curiosamente la campaña de Donald Trump ha hecho mucho énfasis en acusar de socialista a Joe Biden. Joe Biden no es un socialista, a mí me ha tocado hablar con socialistas y yo sé quiénes son los socialistas, Joe Biden no es un socialista, pero cuando tú vienes de países que han sufrido regímenes autoritarios como ustedes en Nicaragua, actualmente con nosotros o en Venezuela o en Cuba, esos temas pegan, porque son temas personales, es decir, cómo me voy yo a atrever a juzgar a alguien que ha huido de su país por cuestiones políticas, políticas. Entonces, el ataque al partido demócrata en la Florida es acusándolo de ser socialista, y cuando Joe Biden dice, no, es que yo no soy socialista, dice, no, pero tus amigos sí, Bernie Sanders, Alexander Ocasio Cortés, etcétera. Así que, curiosamente, es como regresar a los 80, a los 70, aquí donde hay todavía una batalla ideológica entre socialismo y capitalismo, eso lo puedes ver en las calles de la Florida. ¿Y en el caso de Joe Biden hay un factor específico que mueve a la gente a votar por los demócratas? ¿Es el liderazgo de Joe Biden o es un voto en contra de Donald Trump? Joe Biden es el antídoto de Donald Trump. Todo lo que es Donald Trump no lo es Joe Biden. De hecho, la campaña de Joe Biden ha sido casi invisible. Yo diría que es una campaña, una callada campaña. Y lo que Joe Biden está prometiendo o ofreciendo es dos cosas. Uno, yo no soy Donald Trump y eso es mucho decir aquí en los Estados Unidos. Y lo otro es regresarnos, Carlos, a la normalidad. Estamos todos cansados de ver a Donald Trump todos los días hablando de todo tipo de cosas, diciendo todo tipo de mentiras, mostrando su ignorancia y su hipocresía constantemente. Todos los días es centro de las noticias. Hoy estaba viendo a las 2.57 de la madrugada estaba tuiteando el presidente de los Estados Unidos. 2.57 de la mañana. ¿Qué hacía despierto Donald Trump? Bueno, estaba atacando a Joe Biden. Ese Estados Unidos que nos ha llevado a los extremos en donde tenemos terribles problemas económicos por la pandemia, donde hay ideas extremistas también a nivel migratorio, Joe Biden es precisamente la contraparte, el antídoto de Donald Trump. Así que, cuando tú no ves a Biden en campaña, por ejemplo, hoy, este fin de semana, Donald Trump va a salir a cerca de 15 lugares para hacer campaña, con miles, decenas de miles de personas, sino cientos de miles. Y Joe Biden no. Joe Biden creo que va a salir a dos o tres lugares, va a hablar sin gente, a veces la gente va en sus autos y lo escucha, y eso es todo. Biden lo que nos está diciendo es, yo voy a ser un presidente normal, no de gritos, quiero normalidad, quiero civilidad, quiero respeto. Esa es la oferta de Joe Biden y muchos están dispuestos incluso a llegar hasta el aburrimiento con tal de salir de Donald Trump. ¿Cuánto cambió Estados Unidos en estos cuatro años con el liderazgo de Donald Trump? En caso de que Biden gane la presidencia, esas fuerzas que desató Trump son permanentes para mantener el país dividido o dependen de que Trump esté en la presidencia? Lo que vamos a ver el martes es un verdadero choque porque muchos pudieran pensar, Carlos, estamos hablando exclusivamente de Donald Trump, pero en realidad no es así. Lo que estamos viendo es que hay, acuérdate, 62 millones de personas que votaron por Donald Trump. 62 millones de personas, el país está totalmente dividido, 62 millones por Donald Trump, 65 por Hillary Clinton. Y eso lo que quiere decir es que hay grupos muy grandes en los Estados Unidos que se están resistiendo al cambio demográfico, grupos que aceptan de su líder propuestas abiertamente racistas. No se nos puede olvidar que Donald Trump dijo que la gente del Salvador, de Haití, de países africanos venían de naciones de basura, por no decir la palabra completa, que acusó a inmigrantes mexicanos falsamente de ser criminales y violadores, de no atreverse a criticar a grupos supremacistas blancos y grupos neonazis. Es decir, Donald Trump tiene un apoyo de más de 60 millones de personas que piensan como él. Y eso es lo verdaderamente peligroso. Es decir, sacar a Donald Trump no quiere decir que Estados Unidos va a regresar inmediatamente a la normalidad. Hay un grupo muy grande de la población, fundamentalmente en suburbios, en zonas rurales y población blanca, que se resiste a pensar que Estados Unidos es un país moreno, es un país lleno de mezclas, es un país multietnico, multicultural y multiracial. Se resisten a darse cuenta que Estados Unidos ya no es el país blanco que ellos imaginaron hace 40 o 50 años. En 2017, en este programa, me dijiste en una entrevista Donald Trump es autoritario, pero me retraste, apuntame el día y la fecha en que se convierte en una dictadura. ¿Qué tan largo llegó Trump acumulando poder y cambiando Estados Unidos en esa dirección? Sí, no es un dictador, porque no lo vamos a dejar que sea un dictador. Eso yo creo que es la gran diferencia. Las dictaduras y ustedes en Nicaragua saben perfectamente que hay dictaduras y saben perfectamente lo que están viviendo y saben perfectamente la dictadura de los Somoza. Ustedes saben que un dictador controla el ejército, controla la prensa, controla los medios políticos, controla absolutamente todo. En los Estados Unidos no es así. Yo puedo hoy criticar a Donald Trump, decir que es un racista, un sexista, un mentiroso y no me va a pasar absolutamente nada. Donald Trump no es un dictador, es un presidente con ínfulas autoritarias, pero sigo apostando por el sistema. Hay que acordarnos que este es un país que tiene más de 200 años de democracia y se nota, Carlos. Entonces, aunque tenemos alguien que trata de abusar de su poder, alguien que miente, alguien que trata de utilizar todas las ventajas a su favor, particularmente en las redes sociales, el ejército es independiente, el Congreso es independiente, la Corte Suprema es independiente, los medios de comunicación somos independientes. Entonces, cuando tú tienes cuatro de los cinco poderes fácticos con absoluta independencia, no puedes tener una dictadura. Y esto es un buen ejemplo, será otro debate y otra discusión y no los quiero poner en problemas allá en Nicaragua. Pero las dictaduras y los gobiernos autoritarios se van dando cuando los otros poderes van cediendo su poder, cuando van dejando que otros tomen su poder. Y cuando el ejército y el general se dejan y cuando van a las bodas del presidente y se ríen de sus chistes y van a sus comidas y dicen, sí señor, sí señora, es ahí cuando empiezan los problemas. En caso de que Trump no reconozca el resultado de la elección, puede ser algo inédito, pero siendo Trump impredecible y habiendo hecho muchas de las cosas que ha planteado hasta hoy, eso podría plantear un escenario de crisis. Sí, puede haber una crisis, no me queda la menor duda. Me recuerda, me recuerdas con este comentario, lo que hacían los presidentes en la época del PRI en México de 1929 al año 2000, eran las elecciones, cerraban las elecciones y al minuto salía uno a decir, gracias pueblo, por el voto he ganado, seré el próximo presidente. Es posible que Donald Trump inmediatamente salga a decir que ganó o que hubo un fraude en su contra. Es muy posible que ocurra eso. Pero de nuevo, creo que el sistema democrático se va a imponer. Y Donald Trump puede decir misa, pero si los resultados dicen otra cosa, el 20 de enero del 2021, Donald Trump va a tener que agarrar sus tiliches, ponerlos todos en la maleta y salirse de la Casa Blanca. Ahora, te planteo rápidamente un escenario de crisis. Actualmente, más de 80 millones de estadounidenses ya votaron por correo. Yo fui uno de ellos. 80 millones, es decir, más de lo que ganó, más que los votos ganados por cualquiera de los otros candidatos. Entonces, es posible que lleguemos al martes que haya resultados solo de las personas que votaron, pero no tengamos los resultados de muchas de las personas que hicieron su voto por correo. Y entonces, es posible que uno de los dos candidatos no acepte los resultados la misma noche del martes. Ese puede ser un escenario. Y que con los resultados de la gente que sale a votar haya un ganador y que cuando se sumen todos los otros votos haya otro. Ahora, no sé si en Nicaragua ustedes tienen un organismo central que cuenta y organiza votos. Bueno, en realidad no los cuenta, simplemente o solo Daniel Ortega cuenta. Ya, ok. Bueno, en los Estados Unidos no hay un organismo central, sino los 50 estados tienen formas distintas de contar los votos, de imprimir las boletas, de hacerlo todo. Entonces, por ejemplo, en Carolina del Norte los votos pueden contar, Carlos, hasta nueve días después del día de la elección. Es decir, mientras en el sello del voto conste que se puso en el correo el día de la elección, se puede contar hasta nueve días después. Ahora, acuérdate que esto ya nos ocurrió en el año 2000, en donde 538 votos de la Florida definieron la elección, no en noviembre, sino a mediados de diciembre. Entonces, es posible que eso ocurra y la verdad este es un sistema antiquísimo, es un sistema que no funciona. aquí no gana el candidato que tiene más votos. Yo sé que los estoy confundiendo, pero no ganan por voto popular, sino por una fórmula rarísima de votos electorales. Entonces, cada uno de los 50 estados tiene asignados votos electorales y quien tiene más votos electorales gana. La Florida, por ejemplo, tiene 29 votos electorales basado en su población, Arizona tiene 11. Entonces, el que obtenga 270 votos electorales es el que gana. Esto no funciona, esto funcionaba antes, cuando a caballo tenías que ir a poner tu voto y todos los delegados iban a una convención para elegir presidente. Ahora ya no. Entonces, la idea de que el voto popular no eligen es problemático, la idea de que el voto electoral decide es problemático y la idea de que no hay un organismo central que se encarga de contar todos los votos y de estandarizar la manera de votar es muy problemático. Estamos en el 2020, pero parece que estamos en 1820, en lo que se refiere a forma de voto, literal. Por lo que estás diciendo, difícilmente se conocerá el 4 de noviembre quién será el ganador de esta elección. A menos que sea contundente. Y eso es lo que está apostando Joe Biden y los demócratas. Si creemos las encuestas, Joe Biden va a barrer. Pero tiene que ser un triunfo tan contundente, tan potente, que no quede la menor duda de que los votos por correo pudieran modificar la elección. Eso es lo que dice Jorge Ramos sobre esta elección en la que muchísima gente ya votó de forma anticipada por correo y cuyos resultados definitivos probablemente no lograremos conocerlos en la noche del 3 de noviembre. Continuamos con el cineasta nicaragüense Gabriel Serra y su última película El mito blanco. En un país libre los partidos políticos pueden organizarse según los deseos de sus partidarios. Participar es un derecho político en una democracia. Es un derecho que un partido pueda existir y funcionar libremente, hacer alianzas y participar en elecciones. Es un derecho ciudadano ser libre para seguir el partido de tu preferencia. El pluralismo político es un derecho democrático. Nueve pilares de la democracia. La semana pasada se estrenó en un cine de San José, Costa Rica y en Nicaragua por servicio de streaming la última película del cineasta Gabriel Serra nominado al Oscar en 2015 titulada El mito blanco. Un largometraje documental que cuenta la historia de los sectores olvidados en la construcción de la identidad costarricense entre ellos los indígenas los afrodescendientes y los migrantes nicaragüenses. Cindy Regidor conversó con Gabriel Serra y nos cuenta la historia de El mito blanco. Gracias Gabriel por esta entrevista. Contanos qué es El mito blanco en Costa Rica y por qué hiciste esta película. El mito blanco nace en las escuelas y a finales de 1800 yo lo descubro a través de unas investigaciones que hice sobre cómo se construyó el tren en Costa Rica la línea ferroviaria que circulaba la zona del Atlántico con objetivo de transportar los bananos o la banana fruit company pagó por tener digamos esta empresa ferroviaria y contrataron un norteamericano minor kid para que él pudiera construir el tren entonces necesitaban mano de obra y la mano de obra fue afro antillana habían chinos y por petición gubernamental y también por petición más que todo gubernamental trajeron italianos mano de obra calificada italiana entonces cuando yo leí eso yo dije wow qué interesante esta gente tenía una política de diferenciación racial en donde ellos querían de alguna manera purificar la raza o tener una raza que no sólo fuera negra o china o nicaragüense que ya también habían en esa época porque siempre hemos sido pueblos hermanos y ha habido mucha migración y ese pensamiento de cómo construir la identidad racial costarricense también se transmitía en las escuelas y en la secundaria y se creó todo un mito fundacional a partir de eso de que este país sólo tiene personas blancas en contraste con una región indígena en contraste con una región pues más empobrecida menos educada con menos oportunidades y me encontré con un artículo de un colega de nosotros que fue docente en la universidad en la UCA Arturo Wallace en BBC Mundo que él escribió sobre este mito y cuando yo leí sobre eso que en el tiempo todavía se sostenía ese pensamiento yo dije wow esto hay que hacer algo sobre esto porque me parece impresionante que todavía la gente piense de esa manera escogiste algunas historias principales para representar la historia de centenares de miles de personas en el país ¿cómo escogiste esos personajes? yo comencé esta película y este proyecto de manera sensorial como viendo el tren que circulaba por la ciudad y pude notar que en ese tren podía ver básicamente en una hora podía hacer una radiografía visual de todo este país o bueno o de la zona urbana básicamente de San José entonces cuando tuve ese viaje y toda esta información yo dije wow es una imagen fuertísima recorrer y dar a conocer un país a través de un tren entonces comencé a partir de eso y comencé a identificar cuáles han sido las poblaciones marginadas de este país por supuesto yo soy nicaragüense yo ya sabía la situación de los nicaragüenses no quería caer en un retrato de la pobreza ni de la lástima por los coterráneos colegas o gente que ha venido a este país como que tenía como una línea ética bien marcada y un objetivo de por dónde andaba buscando la historia nos encontramos con Milagros y su familia en la carpe a través de una pequeña investigación primero que hizo Lucía me gustó mucho la capacidad y el carácter de arraigo que tiene ella hacia nuestra cultura hacia nuestra gastronomía hacia nuestro país hacia Nicaragua en un espacio de tierra que se llama la carpe que es como una isla donde ella a pesar es una migración forzada digamos no es la típica migración que se ha venido dando en los últimos años vivía al lado de un río contaminado vivía en un contexto de mucho amor de familia donde educaba a sus hijos y les transmitía mucho amor donde les hablaba mucho de su tierra entonces todas esas cosas a mí me gustaron y por el otro lado estaba la historia de los afrocostarricenses que conocí a través de Google Maps yendo a través de la línea del tren y ahí lo que hicimos un retrato de cómo se está muriendo la cultura afrocostarricense y a través de una metáfora que es la del cacao que se murió el cacao hace mucho tiempo por una enfermedad y la tercera historia es la de los nobes que circulan en un espacio en una tierra que les ha pertenecido por mucho tiempo aquí hubo una división territorial entre Panamá y Costa Rica en la zona nove que es todo lo que es Bocas del Toro pegado con Zambito Zabalito y toda esa zona y me fui hasta allá a meter a investigar y me enamoré mucho de estas imágenes y de estas personas que trabajan en el café de manera comunitaria y que todavía digamos quieren preservar la cultura a sus hijos le hablan su lengua le enseñan sus raíces pero los blancos los están exterminando y están quitándole las tierras ¿de qué manera Milagros originaria de Masaya constituye ahora esta nueva identidad costarricense? pues estamos hablando casi según registros 80 mil nicaragüenses 80 mil exiliados políticos nicaragüenses eso digamos nombrados perdón como dice numerados pero se habla también de hasta 200 mil ¿no? entonces estamos hablando de de una migración bastante grande de una migración forzada de una migración que tiene el anhelo de regresar y tiene esta cosa que tenemos los nicaragüenses que es el arraigo estamos hablando de una población que yo he convivido con muchos de ellos y he trabajado con varios que están acá se sienten muy agradecidos con este país pero que quieren regresar pronto a Nicaragua noté que tomaste la decisión de hacer especial énfasis en la vivencia de milagros de la represión estatal en Masaya en 2018 ¿por qué? yo creo que cada uno de los migrantes tenemos como con nosotros traemos nuestros propios nuestras propias vivencias nos mueven distintas cosas en este caso digamos que me interesaba mucho la vivencia de Milagro por su característica como madre como luchadora que aparte de ser madre padre educadora en el hogar de sus niños la que trae digamos la plata al hogar le ayuda un poco el padre ella digamos de alguna manera representa pues lo que hemos vivido los nicaragüenses en la actualidad un contexto donde hemos sido marcado con una herida para toda nuestra vida donde hemos vivido muchas situaciones críticas de violencia también entonces me interesaba poder retratar de una manera sutil y elegante con espacios vacíos estos espacios donde nosotros o donde ella más bien vivió todo lo que vivió entonces por eso de alguna manera decidí retratar ese lugar retratar esos espacios porque son espacios en la memoria de ella y parecieran como espacios fantasmagóricos donde ya no existen pero están ahí vos también sos migrante nicaragüense pero ciertamente no sos el migrante que comúnmente viene a Costa Rica y es ese migrante el que mayoritariamente sufre xenofobia y discriminación porque se le ve como el otro como el que no es blanco de qué manera tu vivencia personal marcó esta película yo creo que efectivamente nuestra piel o esta cara que tengo yo o sea marca mucho el trato ¿no? sea aquí en Japón y donde sea hay una manera que los seres humanos tenemos al tratarnos que es primero nuestra piel y nuestro rostro ¿no? yo creo que yo he sido una persona privilegiada en el sentido de que no he tenido digamos que recurrir a lugares de desesperanza emocionales me refiero a lugares de desesperanza lugares de angustia por no tener plata por no saber qué pasa por no saber cómo moverme en este lugar por no tener trabajo o por no tener digamos una serie de cosas que como exiliados nos caracterizan y que o no a mí pero a las personas que han venido porque he conocido muchos espacios de exiliados muchas casas de refugio y realmente lo que están viviendo los nicaragüenses aquí es muy fuerte son unas situaciones muy deplorables también en las que viven a veces son unas situaciones que realmente a todos los que vamos a ver esos espacios realmente nos entristecen porque es mucha gente que no tenía la necesidad de estar en esta situación pero se vio forzada ¿escogiste por alguna razón hacer esta película en blanco y negro? el blanco y negro nace digamos como una propuesta que el fotógrafo Dey me hizo que es un gran amigo con el que estudié en México él es español y le tengo mucha admiración y por eso le invité por su sensibilidad con el cuadro por su sensibilidad con mover la cámara como que le parecía muy interesante lo que pasaban con las pieles con homogeneizar las pieles que no sintiéramos que hay blancos negros ni mestizos o indígenas sino que todos pudiéramos tener un mismo color aparentemente de piel aunque no es tan así ¿no? y también porque estamos hablando de algo del pasado que se sigue repitiendo en el presente entonces es como hacer una metáfora o una digamos mención de que esto que estamos viendo en el presente que pareciera que es del pasado se sigue repitiendo noté que omitiste nombres y también a diferencia de otros documentales no hay tampoco texto de contexto ¿por qué? me costó mucho realmente poder llegar a a este corte digamos preciso en donde pudiéramos conectarnos con las historias y que el tren fuera el que nos llevara por este viaje en estas comunidades a mí me parece que hay una palabra que me gusta mucho en las películas que es la contundencia me parece importante y la elegancia ser muy sutil y elegante no quería caer como en lo panfletario si es política pero me refiero más a lo panfletario informativo no sé si me explico como no quería sobrellenar de información cuando vos pones texto irrumpís de alguna manera ese proceso y los textos yo los probé probamos muchas hemos probado muchas cosas probamos archivos en muchas ediciones estamos hablando que este es como la película ya estaba terminada en enero y yo pasó la pandemia y yo dije algo está pasando algo no está funcionando y la reedité y tenía que ver con los textos tenía que ver con muchas cosas que no estaban pasando que no estaban funcionando que no estaban siendo claras en la película y decidí irme solo por las historias porque me interesa que la gente se conecte con las historias ¿Cómo esperas que sea recibida la película aquí en Costa Rica y qué te gustaría que lograse el filme? A mí me parece que es bien importante que la gente sienta muchas cosas me gustan las películas que sentís muchas cosas que te enterneces que reflexionás que te enojas que te encariñás que sentís amor que te conectás con los personajes que sentís culpa también no sé me parece que yo deseo que como costarricenses también también ellos se puedan ver a sí mismos se puedan ver no sólo como la Costa Rica que se vende hacia afuera una Costa Rica turística una Costa Rica con lugares bellos exuberantes cuidados de mucha naturaleza sino una Costa Rica donde hay un barrio donde hay distintas culturas donde hay unas familias que se adoran que se aman y que desean preservar sus culturas y que quisiera que también los costarricenses a partir de esta película puedan ver a las poblaciones hasta el más cercano al que ven en su trabajo al que ven el día a día en la calle como alguien más que les pertenece como alguien más ciudadano de este pueblo ciudadano de esta ciudad que tiene sus derechos y que los respeten y entre los nicaragüenses en Costa Rica y en Nicaragua como te gustaría que se viera y se reflexionara el filme yo creo que los nicaragüenses también tenemos un reto o sea la xenofobia no solo está de un lado hay del otro lado y efectivamente hay un trato que ha diferenciado pero no es la mayoría lo que tenemos que entender los nicaragüenses es que no todos los costarricenses son racistas eso es muy importante este país nos ha ayudado toda la vida desde los años 70 aquí albergaron a un montón de familias y lo siguen haciendo es un país que nos sigue albergando que nos sigue tratando de ayudar y compartimos históricamente territorios entonces yo creo que hay que como que tener muy claro y también desmitificar en Nicaragua esas relaciones que tenemos con este país con todo y todo sí hay discriminación hay espacios de xenofobia pero también hay muchas personas muy abiertas que entienden lo que está pasando y que nos están recibiendo entonces yo creo que me gustaría que eso pudiera pasar en los nicaragüenses y también que pudieran ver cómo es que emigran y dónde llegan los nicaragüenses cómo es la Carpio que no es un espacio vandálico o barrio puede ser como cualquier barrio de Managua popular donde venden vigorón donde venden tajada donde venden chancho chancho con yuca donde venden tortillas con cuajada o sea es como eso como un barrio de Managua donde los nicaragüenses se sienten identificados y se sienten como en casa eso es lo que dice el cineasta Gabriel Serra sobre su película El mito blanco que ustedes pueden ver en la dirección del servicio de streaming que en este momento tienen en sus pantallas y ahora nos dejamos con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News Hola, bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retiró de la opositora Coalición Nacional Esta es la crónica de una separación anunciada La Alianza Cívica oficializó su salida de la Coalición Nacional Hemos tomado la decisión de sostener cordial y constructivamente las relaciones y esfuerzos bilaterales con la Coalición Nacional y cada una de las organizaciones que la integran pero cesar nuestra participación en el esquema de Coalición Nacional y Consejo Nacional y las demás instancias que la integran ¿Qué? ¿Se divorcian pero siguen jalando? Que alguien me aclare por favor Nos salimos Nos salimos de la Coalición Nacional para impulsar una plataforma política y electoral unitaria e inclusiva que permita aglutinar a todas las organizaciones democráticas de la oposición para plantearle la cara a la dictadura y abrir un nuevo tiempo en Nicaragua de democracia libertades y progreso social Ok Déjenme ver si entiendo ¿La Alianza se divide de la coalición para promover la unidad y van a hacer su propio partido político? Pero ¿No habían ya cuatro partidos dentro de la coalición? No es cierto que en este momento la coalición nacional sea la opción de unidad de toda la oposición Los hechos lo confirman No todos los opositores están dentro de la coalición y no todos los que están dentro de la coalición son verdaderos opositores Juan Sebastián Chamorro no dice nombres pero la coalición nacional incluye a partidos como el PLC cuyo máximo líder a como le gusta autoproclamarse sirvió en bandeja de plata la reelección a Daniel Ortega ¿Era eso o la modelo? Pero claro en nombre de la unidad para salir de la dictadura había que crear un frente unido y ahora ¿Es imposible mantenerlo? La alianza cívica se sale de la coalición y el doctor Ernesto Medina Asalia Solís y el padre José Ideaqués se salen de la alianza Justo cuando ya nos habíamos acostumbrado a que los opositores estaban bajo un mismo techo se esparcen por todos lados En todo esto hay un solo ganador o más bien dos Pero no podemos simplemente esperar a que el cachinflín del FSLN se queme en su proceso natural de desgaste por 113 poderosas razones Ese es el número de prisioneros políticos secuestrados en cárceles de la dictadura Súmele más de 100.000 razones más por los exiliados que tuvieron que irse de Nicaragua y la memoria de más de 300 personas asesinadas por el régimen Y también están los 6 millones de nicaragüenses que habitan en el territorio nacional apartando cosas como la moral y la decencia más básica cada día que la dictadura se mantiene el país retrocede un poco más Ni siquiera a los andinistas les conviene que Ortega se mantenga en el poder Pero eso no es lo que dicen las encuestas mágicas de MIR Son mágicas porque salen en tiempo récord y siempre dicen lo que los dictadores quieren oír Hoy fuesen las elecciones el FSLN podría andar en una banda entre 57 y 69 Si hoy fuera No estamos hablando de noviembre del 2021 Claro Teniendo en cuenta que serían unas elecciones sin las reformas electorales necesarias para garantizar transparencia y con una oposición desunida La unidad es la salida pero hoy estamos un paso más lejos de alcanzarla Aprueban ley especial de ciberdelitos para la seguridad y protección del Estado y de las familias nicaragüenses La Asamblea Nacional aprobó la ley del ciberdelito otro instrumento legal que la dictadura está promulgando para que luego se lo apliquemos a sus secuaces La sesión del plenario estuvo llena de declaraciones incriminatorias Y ahí entonces estamos viendo a pedófilos utilizando las herramientas de la tecnología para llegar hasta nuestros niños Psst, Walmaro no diga eso en frente de tus jefes en Casa del Ahorcado no se habla de la soga A través de un teléfono a través de esta computadora entran a su casa El diputado no explicó por qué le presta su computadora a los pedófilos Se les acabó el negocio a los mentirosos a los que son parte de la industria de las mentiras en las redes sociales Le creería más a Carlos Emilio si no estuviera vestido como Mao Zedong haciéndole coro a la France en los años 80's No controles mis vestidos No controles mis sentidos Se acabaron las amenazas de que te vamos a quemar la casa le vamos a prender fuego a tus hijos ya sabemos dónde estudian tus chavalos los esperamos en la afuera del colegio y los vamos a secuestrar y los vamos a matar ¿De plano? Porque la última vez que chequeé eran los fanáticos del régimen los que marcaban las casas de los opositores y la policía la que acosaba a los ciudadanos en las calles o incluso en sus propias casas de habitación la dictadura puede tener el monopolio de la fuerza y una aplanadora legislativa capaz de aprobar todos sus caprichos y aún así están paralizados de terror ante la posibilidad de que un grupo de jóvenes hagan una protesta con disfraces universitarios se manifestaron este jueves en Managua en la denominada marcha de la burla aquí le traigo a la chamuca cada día más sorda y más muca y a pesar del basal seguimos en el bacanal un grupo de estudiantes universitarios convocó a la marcha de la burla precisamente en rechazo contra la ley mordaza la policía sandinista bloqueó el acceso a los medios independientes para que no dieran cobertura al evento y a pesar de eso video y fotos inundaron las redes sociales extendiendo la rebeldía juvenil a lo largo y ancho del ciberespacio por eso es que el régimen quiere controlar las redes sociales a como controla las calles esta es simplemente otra manifestación del miedo que tienen el pueblo de nicaragua rechaza los crímenes de odio que atentan contra la seguridad de las familias nicaragüenses la próxima en línea es la ley contra los llamados crímenes de odio pero si de acabar con el odio se tratara alguien le debería desenchufar el micrófono a la compañera rosario bienvenidos a la nueva sección el insulto de la semana con la compañera rosario nosotros escuchamos todos los monólogos de la vicedictadora para que usted no tenga que hacerlo e identificamos sus nuevos insultos favoritos ok no son tan nuevos suena como que ya lo usaba cuando estaba en el recreo del colegio de la asunción pero síganme la corriente esta semana la vicepresidenta volvió a violentar la economía del lenguaje a razón de más de 197 minutos distribuidos en 5 monólogos de lunes a viernes si los juntáramos todos habría hablado por 3 horas 17 minutos y 35 segundos los miembros de la familia Ortega Murillo lo agradecen porque cuando llega la hora de cenar en familia pasa calladita llega cansada de tanto hablar esta semana la compañera desplegó dos nuevos insultos esas migajas insignificantes algunas migajas a un lado la esperanza victoriosa a otro lado esas migajas y las migajas impresentables que andan por ahí de cuantas migajas las migajas las miserias humanas vaya eso es demoledor que más hay dirían nuestros ancestros nuestros padres nuestros abuelos los 5 bollos ¿cuánto valen? 5 bollos ¿cuántos somos? 5 bollos y decimos a los 5 bollos a los arrogantes terrorismo mediático de los mismos 5 bollos no puedo comprar nada eso no vale nada los 5 bollos no valen nada eso es propio de la decisión de los 5 bollos que son unos cuantos como decíamos eso le hace más honor a su creatividad es un insulto conformado por dos palabras en vez de una a ver hagan sus apuestas ¿cuál es el insulto más popular de la semana? 5 bollos si la compañera Rosario utilizó 5 bollos 16 veces y migajas 9 veces menos mal que está llena de amor ¿se imaginan si estuviera llena de odio? los 5 bollos de maldad Román González el chocolatito retuvo su corona de las 115 libras de la asociación mundial de boxeo después de triunfar sobre Israel González y esa fue solo su segunda pelea arreglada del mes el boxeador demandó al grupo Coen por supuesto incumplimiento en un contrato de promoción el grupo Coen le entregaría una casa como esta valorada en 150 mil dólares a cambio de que el boxeador promocionara sus marcas en tres peleas internacionales el grupo Coen alega que fue el boxeador el que incumplió el contrato al no promocionar las marcas en tres peleas internacionales pero ¿saben? creo que en el gran balance el grupo Coen sale ganando ¿han visto cómo sale el chocolatito en sus peleas? ¿dónde quieren que se vea su marca? ¿en la gorra al lado de la insignia de la policía que sigue reprimiendo a los ciudadanos o debajo de la papada del comandante? considerando que el grupo Coen firmó el contrato antes de la rebelión del 2018 tienen suerte de que el chocolatito no le haya cumplido mientras tanto el chocolatito no ceja en su compromiso con la dictadura y anunció que planea tatuarse la cara de Daniel Ortega sobre su propia cara que apropiado hay complicidades que no se borran buenas noches así llegamos al final de esta edición de esta semana gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 8577 1820 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches y